Hola que tal a todos, en este video les voy a compartir como me hice este maquillaje de zombie que ha sido muy pedido por varias de ustedes en mis últimos videos de maquillajes de Halloween siempre me han dicho Mireia hace otro video de zombie por eso quise compartir este con ustedes también en mi último video de maquillaje de terminador o robot en este video también me pidieron que hiciera un maquillaje de zombie por eso quise compartir este con ustedes en mi canal tengo otros videos de maquillaje de zombie que he hecho en los últimos años esos videos se los voy a dejar en la cajita de información para este maquillaje de zombie quise hacer algo diferente quise hacer algo con efectos especiales así para este efecto es muy fácil de hacer solamente necesitan papel de baño, látex líquido y si no tienen látex líquido pueden usar pegatina escolar solamente que tengan mucho cuidado si son alérgicos a esos productos pueden empezar por aplicarse poquito y si sienten que les está ardiendo tal vez sean alérgicos a esos productos investiguen bien antes de usar estas cosas y si les gustaría ver como hice este maquillaje quédense viendo este video para empezar con este maquillaje como siempre me gusta aplicarme una crema hidratante también le voy a aumentar mis labios luego usando un delineador rojo voy a dibujar donde quiero que esté la herida este es un paso opcional pero si gustan pueden pintarse sus cejas voy a usar este lápiz de red line luego te vas a aplicar tu maquillaje de fondo puede ser unos tonos más claros que tu piel o también te puedes aplicar un maquillaje blanco que es lo que yo voy a estar usando el maquillaje blanco estuvo muy blanco por eso mejor lo voy a mezclar con maquillaje de fondo con una esponjita voy a usar maquillaje verde y voy a hacer un contorno en todo mi rostro para este maquillaje voy a estar usando mi paleta de ALF y primero voy a empezar con un color café voy a usar este café usando una brocha para difuminar voy a difuminar muy bien esta sombra también voy a estar usando esta sombra negra usando el delineador rojo voy a delinear mi línea del agua nuevamente voy a agarrar la sombra negra y me voy a hacer un delineado muy delgadito como un paso opcional puedes rizar tus pestañas y aplicarte rímel luego vas a agarrar tu látex líquido yo ya lo tengo en este contenedor y me lo voy a estar aplicando con esta esponjita y te lo vas a aplicar donde tú quieras que esté tu herida y yo ya me delineé aquí todo aquí adentro es donde yo quiero que esté la herida también voy a estar usando papel de baño y a mí me gusta dividirlo en dos partes para que esté más delgado ¡Gracias! 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 y si gustas puedes usar una secadora para que seque todo más pronto eso es el momento en que no tienes una secadora la rest shelter que TEP jestes que t&o Luego lo que vas a hacer es vas a abrir la herida, lo puedes romper así con tus dedos y no hay forma perfecta, no tiene que quedar perfecto. Voy a quitarle un pedacito porque se ve que es mucho. Acá arriba se me despegó un poquito y lo que voy a hacer es me voy a poner látex líquido y le voy a aplastar para que se vuelva a pegar. También pónganse maquillaje de fondo en la parte de adentro del látex líquido ya que queremos que esto parezca que es la piel que se nos acaba de romper. Agarrando sombra negra solamente me lo voy a aplicar en la parte de adentro de la herida. Nuevamente me voy a humectar mis labios usando cualquier maquillaje que tengan lo vamos a usar para hacer nuestros dientes. Esto nos lo vamos a aplicar en los labios más o menos tentando en donde están nuestros dientes. Ahí es donde vamos a aplicar el maquillaje blanco. Voy a dominar esto un poco con mi dedo. Ahora nos vamos a pintar los dientes y para eso voy a usar una brocha bien delgadita y también voy a usar una sombra de color negro. Luego vas a pintarte con esa misma sombra de negro todo lo de abajo donde dibujaste los dientes. Y también en la parte de arriba. Usando una sombra de color amarillo voy a pintar poquito lo que son los dientes porque los zombies no tienen dientes blancos así radiantes. Ahora voy a agarrar pintura de color azul. Puedes usar sombras azules. Esto va a ser para las venas. Este lo hice con el maquillaje azul y este con una sombra de color azul. Me gustó más como se ve con la sombra azul. Así es de que voy a estar usando más el color azul. Luego voy a agarrar un poco de sombra negra y voy a difuminar aquí lo que fue el contorno que hice. También me voy a poner del color café. Usando maquillaje rojo lo voy a aplicar en una esponjita. Y me lo voy a aplicar dentro de la herida. Ahora voy a estar usando la sangre espesa. Luego me voy a estar aplicando la sangre líquida dentro de lo que es la herida. También me la voy a estar aplicando un poquito en varias otras partecitas. Ustedes se las pueden aplicar como ustedes gusten. En mi canal tengo un video de cómo hacer la sangre líquida. Ese video se los voy a dejar en la cajita de información. Luego para su cabello lo que van a hacer es darse volumen. A mí me gusta peinarlo de arriba a abajo. Así. También se pueden poner spray fijador para que les dure el peinado toda la noche. Para que se les quede toda esa noche que van a estar usando este disfraz. Quiero mandar unos saludos a varias personitas especiales que se han estado uniendo a mi canal. Que ven mis videos, que ponen pulgares arriba, que me dejan sus comentarios. Muchísimas gracias a todas esas personas. Y si te gustaría que te mandara saludos no olvides dejarme en los comentarios de ahí abajito. Saludos para Milarey, Mundo Yolo, Caribel Hernández. También quiero mandar saludos para Alejandra que dice que miró mi video del maquillaje del Día de la Independencia. Dice que le gustó muchísimo. También saludos para Stephanie y Zainé. Espero que les haya gustado ver este video. Y si les gustó no olviden poner pulgares arriba que me ayudarían bastante con esto. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho para ver más videos de maquillaje para Halloween. Y nos veremos en el próximo video. Bye. Voy a agarrar sombra negra y me voy a dar un senazo. Ahora vamos a hacer. Y ya hay que empezar con el video porque si no voy a seguir hablando y hablando. Vamos a empezar. Empecear. ¿Qué sonido hacen los zombies? No sé. No recuerdo. No sé qué más. ¿Dónde está mi espejito?